Hacemos ritmo de chavame, chavame para toda la gente Para toda la gente, hacemos de todo un poco Para que baile la gente de celta, la gente del norte Sube, sube, sube Y como el tiempo es corto, ya no estamos recibiendo Muchísimas gracias por el aguante Esto es... Estilo, estilo, el buen ranchero ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Vamos, fiesta! ¡Vamos, circuit! ¡La gente de Tucumán! ¡Alegrar o en negro vivir! ¡Salud, especial! ¡Farón, amigo! ¡Lamoncito! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos, 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 seguimos! ¡A ver! ¡Está instruyente de Claudio! ¡Vamos, paciente, por el bebé! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Arriba, salta! ¡Arriba, sube! ¡Por la carga de salta! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga la fiesta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Y estamos, estamos! ¡Vestino, vecino! ¡Va, da, tiro! ¡Y que lo hice, boxe! ¡Saludando a todos los amigos de Dios! ¡A la gente de Salta! ¡A la gente de Dani Mará! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Eso es todo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos bailando, mi amor! ¡Ritmo, ritmo, 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 ritmo! ¡Veis como bailan los bombachitos y salen ya! ¡Jujuy! ¡Aquí se desanqueado de Vestero! ¡A bailar, 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 bailar! ¡Eso salto! ¡Eso es fiesta! ¡En el día de la Facha Mama! ¡Todo el mes de agosto! ¡Felicidades! ¡Vamos, Policiosa! ¡Eso es fiesta! ¡Otra, paz! ¡Aguí se desanqueado de Vestero! ¡Lore! ¡Artenada! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Seguimos, seguimos, 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 seguimos! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Arriba, suelta! ¡Arriba, mario! ¡Gracias por confiar en nosotros! ¡Eso es fiesta, guarentena! ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¿Dónde? Podré cantar una voz de canción De la fe de la luna Y acariciar, matar el amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Es así para no ser Y al despertar la mentira Sabrá algo que no conoce Arriba, 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 suelta Arriba las pinzas del dulce ¡A bailar, 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 bailar! ¡Eso! Caminaré abrazando a mi amor Con las calles sin rumbo Descubriré que siempre está mejor Cuando todo es oscuro Y sin hablarlo Con tu posibilidad Al sentar de la puerta ¡Eso es yo! Y ya oirán Como mi corazón Cuando esta en la vida Y dice ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuándo se me anoche? Y al despertar Ya mi vida Sabrá Algo que no conoce Y sigue la fiesta Sigue Sigue, sigue la fiesta Sigue el sabor El cielo guarachero Para toda la gente presente Para todos los amigos Gracias, gracias Seguimos, seguimos, seguimos Siguiendo, seguimos Sigue la fiesta Palmita, palmita Y dónde está la gente Gendarmería Los pibes Que ponen el hombro A la patria Así hacemos la última Y nos vamos Porque hay muchos artistas Que se van a presentar En esta tarde